Dentro del cine de terror existe un subgénero que se llama el subgénero de slasher, que significa una persona que se dedica a matar gente utilizando distintas herramientas y siendo lo más sádico y violento posible. Desde los inicios del cine siempre hubo cabida a distintos tipos de historias que contaban y dentro de esas historias obviamente existían las historias violentas. Existían personajes en otras historias que tenían una necesidad de venganza y eso los llevaba a una situación violenta que fue evolucionando durante las décadas hasta llegar a lo que ahora conocemos como el horror y el subgénero de slasher. En lo que ahora me gustaría enfocarme es en lo que sucedió en la época de los 70s en Estados Unidos. Salió una película que se llama The Texas Chainsaw Massacre. Trajo un parteaguas muy importante, un inicio de lo que ahora conocemos tal cual como slasher porque vino a traer muchas reglas a este género.